Yo tengo una frase, gracias a un amigo, un hermano que me la envía, miren esto, memoriza eso Carlos. Yo creo bastante en la suerte y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Thomas Jefferson. Oye lo que te da a ti eso, yo creo bastante en la suerte y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. ¿Qué te quiere dar a ti de esto? Ponte a trabajar y obviate de todo. Cada uno es responsable de lo que le sucede y tiene. El poder de decidir lo que quieres ser. Lo que es, lo que eres hoy es el resultado de tus decisiones y elecciones en el pasado. Lo que seas mañana, será consecuencia de tus actos hoy. Soy mich wikinada. Sí, sí, esto es alemán. Ok. Esto es alemán. ¿Pero cómo se llama? Soy mich wikinada. Ok. Está bien. Ahí está. Yo quiero saludar a Jiménez, mi amigo y mi hermano. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, 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 no Gracias.